Por tanto, vamos a esperar a ver qué es lo que quiere hacer el Gobierno. Yo lo que creo es que el presidente del Gobierno debería de convocar de manera urgente una conferencia de presidentes para que pudiéramos debatir sobre todos estos asuntos de cómo queda el estado de alarma. Estamos ante una pandemia que no entiende de fronteras de comunidad autónoma y no es un problema sobrevenido. Es una pandemia que llevamos ya 14 meses. Por tanto, es imperdonable que no se haya buscado una alternativa por parte del Gobierno Nacional. ¿Y qué va a hacer Andalucía? Bueno, Andalucía va a tener de las posibilidades. Vamos a ver qué sucede si el Gobierno hace algo de aquí al 8 de mayo. Y si no, con los instrumentos que tenemos en la mano, desde el punto de vista normativo, pues tomaremos las decisiones que consideremos que sean necesarias y oportunas. ¿Y a la gente que ha pasado la segunda dosis de la vacuna se le... ¿Contempla la posibilidad de mantener el estado de alarma en la comunidad autónoma por una ley orgánica que hay del año 81 que parece ser que, si la autoriza desde el Gobierno central, se podría mantener? Aquí lo que es importante no es es. Aquí lo importante es saber qué quiere hacer el Estado. La pandemia no entiende de territorio. La pandemia es una pandemia, como su propio nombre indica, mundial y global. Y, por tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno es marcar una normativa para el conjunto del Estado. Ese es el papel que tiene que guardar. Y, sobre todo, lo que es incomprensible, que cuando llevamos 14 meses de pandemia, a falta de prácticamente unos días para el 8 de mayo, no tengamos ninguna alternativa al punto de vista normativo y jurídico para el conjunto del Estado. El Estado tiene que coordinar, tiene que planificar, tiene que liderar. Y lo que deseamos es que lidere y co-gobierne con las comunidades autónomas. Una conferencia de presidentes en este momento sería necesaria para ver qué hacemos después del 8 de marzo. ¿Qué va a pasar con los cierres periféricos en las ciudades cuando tengan más de 500 casos? ¿Cómo evitamos los contagios de un municipio u otro? Y son decisiones que hay que adoptar en conjunto. Gracias.